¡Suscríbete al canal! Y aparte no sé si son bugs Pero Toco la pantalla una vez y vuela demasiado ¿Se fijan? Es normal eso Ni siquiera estoy tocando la pantalla porque vuela O sea, ¿vieron eso? Y es más, para comprobarles Que no estoy mintiéndoles Para demostrar que no les estoy mintiendo que este juego está jodidamente jodido Active los toques en pantalla para que vean mi dedo Toco el dedo una vez y el pájaro vuela demasiado No sé si es una falla Lo probé en mi teléfono El teléfono se ve más o menos más jugable en el teléfono Pero en tablet es más difícil No sé ustedes qué opinen Comenten en el siguiente comentario Cómo les va, pero Ah, ya va normal Ahorita que te veo los toques ya va normal Mi record antes de eliminar Ah, carajo Puta madre ¿Por qué me hacen jugar esto? En serio Los adoro suscriptores Pero no me hagan jugar este tipo de juegos Mi record antes de borrarlo era 8 Y además no pude Si logro superar mi record en este video Pues Wow Ah, putísima madre Cómo odio este juego, caro Ah, quieren que rompa mi pinche nexus aquí en corto, verdad En serio quienes me pidieron esto en Facebook Aquí tienen Espero estén contentos que estoy a punto de arrancarme los pelos en video Y no, no me vieron en persona Cuando lo jugué las primeras veces Les juro que llegué a un punto en que aventé la nexus Lo bueno que tiene una funda de libro Pues no le pasó nada Pero sí, o sea Maldito pinche juego de mierda Ah, soy pésimo No sé Y hasta se meten a Twitter y es trending topic Se los juro Es trending topic O sea, de que Es el tema más hablado o algo así Y así como que Pero, ¿por qué es un juego? Y no, espérense Todos en la escuela están de que Flappy Bird, Flappy Bird Yo había visto hace como dos semanas Una youtuber gringa que Me da un chingo de risa Se llama Miranda Sinks Ah, carajo Había visto a esa youtuber gringa Que se llama Miranda Sinks Que pues Subí un video de ella jugándolo Pero no le llamé mucho No le tomé mucho Pero la importancia Y luego de repente Droid Gamer Pro Y Y Circa él Y No sé cuántos youtubers Todos los youtubers Hasta los youtubers Más famosos de Estados Unidos Y los de aquí Y los de allá Todos los youtubers Toda la gente Dijo ¿Qué les pasa con ese juego? Como que Se hizo viral Como Candy Crush Pero Candy Crush Está mucho mejor que esto Carajo Candy Crush Está mucho mejor que esto Porque Candy Crush No sé Se le bonita los colores Y Candy Crush Te hace ejercitar la mente ¿No? Aquí como que ejercita Los reflejos Nada más Puta madre Tengo pésimos reflejos Y aquí ejercita Los reflejos En Candy Crush Ejercitaba la mente De estrategias Y pues valía más la pena Con Candy Crush Sí 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 Es inviciante Pero Puta madre Y pues Esperamos romper De perdido Ya Con 5 Que haga Porque en serio Qué horrible juego Vamos a Ah Su madre No ¿Por qué me hacen esto? Lo odio El juego Si hay fans De este juego Perdóname Pero en serio Lo odio Con toda mi alma Nunca había Dido tanto juego En mi vida Es más Terminando Este Ah Mierda Voy a llorar Terminando ese video Les juro que voy a eliminar Este juego otra vez ¿Por qué no? Esos juegos No pesa nada No pesa ni un mega Es un juego tan simple Pesa como 800 kilobytes Creo Y el creador Se está haciendo Millonario Gana 50 mil Dólares Al día En publicidad Por este juego Porque todo el mundo Lo está jugando Y es un juego Pésimo O sea Ya sé que yo soy Pésimo También Pero El juego Está muy Cabrón O sea Ah Su pinche pájaro Tiene un Ah Les juro que en el teléfono En Galaxy Si se juega más fácil No sé A qué se deba Pero aquí batallo más Ahí va Ahí va 5 Ah Me logré 5 Ya no puedo más Ya No puedo más Ahí está Ustedes me querían ver jugar Este juego De coño De mierda En serio En serio Espero estén felices Los que quieran ver mejor esto Porque Me desquicia Me desquicia Me desquicia Ya basta 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 Flappy Bird Basta Ah 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 Voy a destruir esto No es cierto Pero no Pues nada Así que Espero les haya gustado Y eso es todo Por mí Y Con Flappy Bird Nos vemos Flappy Bird Hasta nunca En serio Qué juego tan ojete Y pues nada Así que Querían verlo jugar Ahí está Los fanboys De Flappy Bird Lo siento Pero no me gusta el juego Y pues nada Ahí está Soy pésimo Ahí ustedes Me compartirán Sus récords Si hay más En la descripción O por Twitter Yo en lo personal Pues Mi récord antiguo Era 8 El nuevo fue 5 Y ya me fastidié Y pues nada Que vemos en el siguiente video Y bye Bye